Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal y a un nuevo tutorial. Anteriormente, en este otro video que aparece acá arriba, expliqué cómo usar DroidCam por USB desde Windows. En esta ocasión, aprenderemos cómo hacerlo desde Linux, que en mi opinión es mucho más fácil. Como dije la vez pasada, también es posible usarlo a través de Wi-Fi, pero recomiendo usarlo vía USB, ya que funciona mucho mejor. Y para los que no sepan cuál es la función de este aplicativo, DroidCam nos permite usar nuestro teléfono inteligente como una webcam con micrófono incluido. O simplemente como micrófono si así lo deseamos. Este tutorial lo realizaré desde Linux MX, distribución que está basada en Debian, por lo que también funcionará en Ubuntu, Linux Mint o en cualquier derivado. Sin más nada que agregar, ¡comencemos! Primero, debemos descargar el cliente para Linux. Para eso, nos dirigimos a la web oficial de DroidCam. Como siempre, estaré dejando los enlaces en la descripción. Seleccionamos Download Linux Client o descargar el cliente Linux. Luego, acá pulsaremos en Instalar en PC. Nos aparecerán los pasos que debemos seguir. Básicamente es lo mismo que voy a hacer en este video. Para descargar el cliente, he copiado este link y he realizado una descarga directa. Algo de tomar en cuenta antes de seguir, y es una ventaja muy grande con respecto a la versión de Windows, es que no será necesario esforzarnos en buscar el driver ADB. Solo debemos asegurarnos de tenerlo instalado con el comando sudo apt-get install ADB. Por eso digo que en Linux es más fácil. Por supuesto, también debemos instalar DroidCam en nuestro smartphone. Segundo, activar las opciones del programador yendo a Ajustes, Sistema, Acerca del dispositivo. Vamos donde dice Número de compilación, pulsamos varias veces hasta que nos permita ser programador. En mi caso aparece, no es necesario ya que soy programador. Abolzamos opciones del programador y vamos a activar la depuración por USB. Aceptamos y ahora vamos con el siguiente paso. Tercero, vamos a instalar el cliente DroidCam. Acá ya lo tengo descargado, lo obtuve desde el enlace comentado anteriormente. Lo voy a descomprimir, posicionarme dentro del directorio y abrir la consola desde aquí. Muy bien, antes de proseguir con la instalación, nos vamos a asegurar de tener instalado lo siguiente con el comando sudo apt-get install gcc make y linux headers amd64, este último en mi caso por la versión de linux que estoy usando. Ok, acá tenemos los archivos contenidos dentro del directorio y vamos a ejecutar install con el comando sudo.barra install, presionamos enter y procederá con la instalación. Adicionalmente vamos a ejecutar sudo.barra install-sound. Cuarto, voy a proceder a conectar mi teléfono inteligente al puerto USB. Al mismo tiempo aparece un mensaje en el celular, vamos a aceptar y recomiendo que seleccionen permitir siempre desde esta computadora para que no vuelva a aparecer y asegurarnos de dar permiso siempre a nuestro dispositivo. Si escribimos el comando adb device-l, podemos notar que nuestro teléfono ha sido agregado correctamente. Ahora sí, vamos a abrir el DroidCam en nuestro smartphone y para el cliente escribimos desde consola DroidCam. Como ven se ejecuta sin problemas, tengo seleccionada la opción USB Android, el audio y video activado. Pulsamos el botón connect, ya tenemos imagen. Para poder visualizarlo podemos abrir por ejemplo el programa Chisi. Y como podemos apreciar, eso es todo. Ya podemos usar nuestro teléfono como una webcam. Voy a hacer un ejemplo con el reproductor VLC. Nos aseguramos de tener imagen desde DroidCam. Ahora ejecutamos el VLC. Clic en medio, abrir dispositivo de captura. Se abre otra ventana y el nombre del dispositivo, DevVideo0. Y en audio, si deseamos activarlo, seleccionamos HW2.1. Pulsamos el botón reproducir. Y listo. Logramos obtener imagen. En este caso no se cuelga como me pasó desde Windows. En este segundo ejemplo, usaremos el programa OBS. Conectamos DroidCam, como ya hemos hecho anteriormente. Ejecutamos el OBS Studio. Agregamos dispositivo de captura de video V4L2. Acá pulsamos OK. En dispositivo dejamos seleccionado DroidCam. Notaremos que captura la cámara de nuestro smartphone. Y pulsamos Aceptar. Ahora voy a agregar dispositivo de captura de audio alza. Acá pulsamos OK. En dispositivo seleccionamos Custom. Y aquí en PCM agregamos HW2.1. Y aceptamos. Con esto ya podemos grabar la pantalla con un micrófono incluido. Este ejemplo será con el programa Audacity. Así que solo necesitaré tener activada la opción de audio. Al conectar en el teléfono, DroidCam mostrará la siguiente pantalla con un icono de un micrófono. Acá en el desplegable de micrófono pulsamos click y seleccionamos Loopback PCM HW2.1. Grabaré y listo. Ya con esto hemos terminado. Espero les haya gustado. A mi parecer es más fácil que en Windows. Bueno, es mi opinión. Pueden dejar la suya en los comentarios. Espero este tutorial les sirve de ayuda. Y si les ha gustado, háganmelo saber dándole like. Si deseas apoyarme, te invito a suscribirte a este canal. Ya que estaré subiendo más contenido. Dios le bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!